hola hola mis hermosos queridos amigos de youtube bueno aquí estamos aquí estamos con un montón de cosas haciendo trabajos de filosofía y dios mío creo que me ha roto el cerebro durante en realidad fueron dos días de trabajo intensivo entre comillas porque es muy difícil leer filosofía y entender filosofía nunca en la vida yo tuve esta materia y es como que me parece que no sé dónde me metí bueno no importa le vamos a poner el coraje y el pecho las balas y algo va a salir de todo esto pero bueno contenta contenta seguimos un poco apostando al estudio y viendo qué es lo que va pasando por ahora venimos pero todavía no tuve ningún examen ni nada pero bueno paralelo a eso sigo estudiando el otro examen que lo tengo para dar de nuevo odio eso odio yo soy muy del signo virgo tener algo que hacer y estar haciendo otra cosa es como que mi vida es un caos yo termino una cosa empiezo la cosa termina la cosa empieza esto de que salgan las dos cosas al mismo tiempo me pone un poco como que me saca de los esquemas pero bueno hay que acostumbrarse y hay que hacerlo así si no era no empezar tampoco perder un año me parecía demasiado en mi vida yo soy grande chicos así que bueno nada conociendo instrumentos y escuchándolos me pensé que estoy en un teatro todo el tiempo cuando llego a la escuela de música realmente por ahí me pongo un poco en forma para empezar a poner colorinches y cosas así porque he visto un montón de hay como que nadie le preocupa nada te pones rojo con verde con amarillo con violeta con lo que es pelo de todos colores lo que fuera nadie te mira no es que mira lo que se hizo no es genial eso te digo bueno así que vamos a tratar de caminar 855 kilómetros por día y por ahí llegamos no yo te digo que de colores colorinches y cuerpo medio redondo no me estaría satisfaciendo porque voy a parecer como una especie de piñata gigante que bajó ahí a la tierra no tengo miedo que me pinche la cola no tengo golosinas adentro salí no dejame no así que no son tan chicos son chicos pero no son tan chicos si fuera jardín de infantes los tengo todos alrededor míos soy una especie de yuja o este artista infantil de la época grabar hasta ahora me da como mucha de estas esto es peor que de día bueno estamos todos bien por suerte espero por ahora matías tiene un dedito ahí medio infectadito pero bueno me tiene un poquito preocupadita de eso hay este alerta con el dengue el mosquito está re loquito no fuera de broma no sabe mi marido salió a la tele sí porque el mosquito está contagiando dengue pero bueno hay que estar con la repelente y todo yo que me importa todo un belín para dormir me pongo porque no me gusta que me molesten pero de día me estoy empezando a poner porque tengo miedo de romper el récord porque nunca me agarré el cobi nunca entonces el mosquito me agarra me agarra dije bueno como siempre les da una especie de avance para contarles algunas pavadas mías y lo que va a venir no les dije nada de lo que va a venir lo que va a venir es a pedido mío porque el otro que hice a pedido de no sé quién fue que me pidió ay no sé si fue en shield artista o fue en el otro canal bueno una cosa no me desagradó eh pero la verdad que vi las visualizaciones y me quería morir tenía creo que 14 visualizaciones y ya pasó más de una semana quiere decir que mucho no estaría gustando o no sé no lo sé puse el título re mal y nadie lo encontró puede llegar a suceder pero bueno así que este va a ser a pedido mío porque este video yo lo vi hace un par de años bastante siempre me ha encantado y siempre lo veo con la misma ganas de disfrutarlo hace bastante que no lo veo no me lo acuerdo de pe a pa pero por ahí va a ser la reacción más mentirosa que voy a hacer porque este sí lo vi realmente que sí pero no importa yo lo quiero volver a traer porque me parece que es genial es uno de esos recuerdos que uno guarda en el corazón y nunca se olvida así que espero que les guste no les voy a dar más datos de nada de nada de nada y en breve los subiremos un besito que estén bien acuérdense que está la membresía muchas gracias ay pero casi me olvido gracias albeiro por volverte a unir a este canal muchísima porque en un momento vi que oh hay uno que desapareció dije oh no porque se fue que lástima y después pasan dos o tres días y lo vi de nuevo albeiro muchas gracias si quieres algo por favor escríbeme en comentarios podemos hacer una clase de canto si te interesa algo del canto de la técnica vocal podemos hacer una videollamada donde estés que vivas no importa el wifi creo que estamos y y si no pídeme una reacción o un video o algo que te lo vote te interese si yo puedo encantada de la vida lo mismo a todos los que están en la membresía si quieren algo en particular yo dispuesta después lo voy a poner más formalmente lo que pasa es que también estoy con ganas de reformar un poco Twitch lo tengo medio así que no me gusta mucho me gustaría poner el chat ahí acá en la pantalla los GIF no tengo GIF y Twitch es GIF me parece no es cantante artista es GIF o sea vos puedes hacer cualquier cosa pero si no tienes un lindo GIF chao no, no no existís en Twitch y que más ay tengo que poner más canciones en mi requisite song list porque tengo tres ya me parece que no no sería mucho así que vamos a tratar de agregar un poco más de canciones así que bueno estamos en eso y después vamos a poner formalmente los beneficios mejor informados y más este claramente aquí en la comunidad del canal pero por supuesto siempre decirles los que se quieran unir a este canal me han ayudado me ayudan y me ayudarán eternamente muchísimas gracias he comprado los libros de mi hijo con YouTube gracias a todos por colaborar todos fotocopia usado pero no importa lo que yo quería es que tuviera el libro como sea en su formato en la primera vez que no compro uno ni uno solo nuevo en general el de matemáticas venía siempre nuevo nada ni siquiera fue el de matemáticas fotocopia pero bueno son las épocas que corren hay que adaptarse ¿qué vamos a hacer? la cuestión es que lo importante no pasa desapercibido porque uno no tenga el libro mejor más lindo y el de la última edición lo importante es aprender y poder subsistir de eso y crecer después lo demás es historia así que bueno nada gracias a todos los miembros que me han ayudado si se quieren unir en el nivel que quieran me ayudan un montón no se asusten argentinos argentinas que es en pesos argentinos el nivel uno no es 20 dólares porque si no yo ya estaría como navegando yéndome de vacaciones a Ibiza y no no son 20 pesos con los impuestos y todo por ahí son 200 o 300 pesos lo sumo por mes así que muchas gracias por todos los que se han quedado y me ayudan bienvenidos sean los que vengan a esta hermosa familia tenemos grupo de whatsapp y ya nos vemos en la reacción a pedido mío un beso cuídense los quiero ok ¡Gracias!